Música El día de los de la pared, el tiempo pasa al espacio Y aún no me entero días por nada, que aplausos no me los van a llegar a viernes Y distrumpirte el fin de semana, saldría a tu plan con gente Estás cansado pero te cuéntate, yo también te quiero dar a coger el pie Y aún salta, miras fuera del vagón, con la camisa dando vueltas Demasiado, cansado, aburrido, esperando que pase algo ¿Qué tal lo pasas con los amigos, el más seguro ya o funciona? Voy a echar tanto el retenido, haciendo a que te detienes ahora Y los problemas no son nada, pero, eh, andas con tu diablo tanto a tu Música 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 Buenas noches cuando ven a esa planta y bandera en casa Música 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 Y ya lo que habla siempre se mostró Y ya lo que habla siempre